¿Pero cómo fue? Con un aguacate. ¿Se lo aventaron a la cabeza? No, padre. Parece que al salir del trabajo lo pisó y se cayó. Y al caer se pegó en la cabeza. Fue un golpe tremendo, tremendo. Puede ser mortal. La pobre mujer se sentía a morir. Y antes de entrar en estado de coma lo mandó a llamar para que vaya adelantando la santa extremausión. Santo Dios, qué desgracia. ¿Quién iba a decir que el señor la iba a llamar a su lado de esta manera? ¡Ay! ¿Quién me empujó? Nadie, hija. Nadie. ¿Te resbalaste y te caíste? ¡Ay, cómo me duele mi cabeza! ¿Dónde está? La traes puesta sobre tus hombros. No le haga, padre. Calma, hija, calma. Calma, ya pronto vamos a llegar al hospital y ahí te van a revisar. All right, ¿eh? Ha! 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 No, 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 no. No, 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 no. Exacto. Teletórax, B.A. Exacto. Electrocardiograma. Exacto. Encefalograma. Exacto. Tenemos que enfrentarnos a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La paciente ha sufrido una neuropatía traumática. No entiendo, doctor. ¿Es algo grave? Le explicaré. Esa contusión ha provocado una alteración en las neuronas. En otras palabras, se le han desacomodado las canicas. Exacto. Por consecuencia, esa mujer se ha transformado repentinamente en un monstruo de poder mental. Todos los experimentos y los análisis a los que la hemos sometido lo confirman así. Usted sabe muy bien, padre, que el poder mental, la parapsicología, la hipnosis, la telepatía y la clarividencia ya no son cuentos chinos, sino una verdad científica. Exacto. ¿Usted oyó hablar o conoció el caso de Uri Keller? Aquel que doblaba llaves y cucharas, o hacía detener o caminar en relojes por la televisión. Exacto. Bueno, ni tan exacto, porque el mío quedó descompuesto. No es truco ni charlatanería, sino pura fuerza mental. La mayoría de la gente solo usa un porcentaje mínimo de su poder mental. Escasamente del 8 al 12 por ciento. Exacto. Por eso los grandes genios que asombraron a la humanidad son seres privilegiados que usaron mayor fuerza de poder mental y lograron obras inmortales. ¿Entiende? Sí entiendo. Pero ¿qué tiene que ver en todo esto, Marga? Una mujer sencilla, humilde, prácticamente sin estudios ni cultura alguna. ¡Ah! El golpe, padre. El golpe la ha conmocionado. Tal vez haya también una usurpación de personalidad. Óigame, padre. ¿No lo estará engañando? No. ¿Engañarme a mí? No. Esa mujer no es la famosa artista María Victoria. Sí, la conozco muy bien. Trabaja de mesera en un restaurante. Pues el trancazo la ha hecho poseedora de una fuerza mental increíble. Fuera de lo común. Exacto. Basta con que su mente desee algo para que lo logre. ¡Vaya! ¡Vaya! Hasta que llegaron. Ya estuvo suave de tenerme aquí como sonza, sin saber qué fue lo que me pasó. Pero usted nos llamó. ¿Yo? Yo nomás dije. Ojalá y vengan pronto los doctores para que me digan qué es lo que tengo. Estábamos platicando con el padre Benítez, explicándole su caso. ¿Y por qué no me lo explican a mí? Que estoy pintado, soy hija de la llorona. Cálmese, señora. Señorita, si me hace usted el favor. Le explicábamos al padre Benítez las consecuencias del golpe que sufrió usted. Pero si el chipote es mío, ¿por qué no me lo dicen a mí? ¿Usted siente algo raro en su cabeza, señora María? No me ande diciendo María. Soy Marga. Yo nomás quiero que venga el padre Benítez, ya. ¿Qué pasó? Pero parece que me empujó un aire del demonio, un viento espantoso. Perdóname, Dios mío. Pero no fue tolvanera, padre. Fue la fuerza mental de que hablábamos. Lo mejor será que se quede usted con la paciente y le explique de qué se trata. Lo dejamos con ella, padre. ¿Nos vamos? Exacto. Con permiso. Pase usted. Después. No, no, no. Permítame, por favor. Dígame, padre. Y sin mentir, júremelo. Pero, ¿cómo voy a jurar, hija? Perdóneme, padre. Pero es que quiero saber qué es lo que tengo. ¿Has entendido bien, Marga? Sí, padre. Entonces, ¿quiere decir que si yo pienso fuerte, 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 que se caiga ese jarrón a la de ya se cae? Ay, padre, la regué. Pero luego se lo pego con engrudo, padre. Acabas de recibir un ejemplo de la fuerza de tu pensamiento. Dios te ha dotado del privilegio de tu fuerza mental. Me has de prometer que no lo vas a emplear para hacer el mal, sino para hacer el bien entre tus semejantes. Lo juro, padre. Ya me voy a mi trabajo, padre. No, 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 no. Pero antes tienes que entrar a la iglesia y rezarle a la Virgen. Pero nomás un Ave María, porque si no llego tarde a mi chamba y me corren, padre. Muy bonita. Me refiero a la portada. Y el long play está formidable. ¿Quiere que lo escuchemos? Perdóneme, señor Infante, pero ahora no tengo tiempo. Tengo grabación de mi programa. Entonces tampoco voy a escuchar las canciones de mi amigo Roberto Lemus. Los cité especialmente. Pero qué ocurrencias, Virginia. Bien sabes que tengo llamado y tenemos que salir inmediatamente. Que se venga con nosotros y en el camino hablamos. Claro. Muchísimas gracias, señor Infante. Hasta luego. Bye, bye. Buenas tardes. Señor. Que pasen Benito y Kiko. Sí, señor. Señor Infante, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Buenas tardes. Le traemos un rollo bien grueso. No le vamos a quitar mucho tiempo. Desenróllenlo. ¿De qué se trata? Pues aquí mi compadre y yo tenemos unos numerazos que queremos lanzar en el Festival de Compositores de la Canción Romántica. La va a cantar nada menos que Rocky Polanca, el único, el auténtico travolta del tercer mundo. ¿Cómo la ve? La veo bien. ¿Y qué? Pues como que, señor Infante, que para lanzar a nuestro gallo en el mercado, le proponemos que lo contrate usted en exclusiva, le grabe un disco sencillo y lo imponemos con los chavos. ¿Cómo la ve? Bueno, pero vamos a hacerlo al revés. ¿Órale? Primero gana el concurso de compositores y luego lo contrato en exclusiva. ¿Cómo la ven? Pienso intervenir en el Festival de Compositores de la Canción Romántica y quería que usted me hiciera el honor de cantar un número mío. Concertaremos una cita para charlar con más calma. No sabe cómo se lo voy a agradecer, señora. Nosotras vamos a la televisión. ¿Dónde quieres que te dejemos? Allí en la esquina. Me queda cerca de la casa. Muchas gracias. Hasta luego.